Bueno, estamos en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano para hacer una serie de anuncios, Alejandra. Bueno, buenas tardes y como siempre, gracias por venir y por difundir nuestras actividades. Bueno, el anuncio es por las actividades que vamos a realizar en las vacaciones de invierno. Nosotros vamos a hacer una feria de libros repetidos, que ya lo hemos hecho otros años, con motivo del Día del Amigo, porque es un lindo regalo, tenemos lindos libros de novelas y algunos de política como para vender, así que invitamos a la gente a que venga a comprar un libro para arreglar para el Día del Amigo. ¿En qué horario se puede acercar la gente? El horario va a ser de 10 de la mañana a 12 y de 5 a 7 de la tarde. Es un libro por 100 pesos y tres libros por 200. Están muy bien encodernados. ¿Ya comenzó la feria? La feria empezó hoy a la mañana, pero todavía no le hemos dado mucha difusión, así que esperamos que entre hoy y mañana y ya la semana que viene tengamos una buena concurrencia de gente, como siempre. ¿Y tienen un costo fijo los libros? Sí, un libro por 100 y tres por 200, salvo alguna colección que por ahí le podemos hacer un poco de precio con tal de venderlos. Son libros, la mayoría libros de novelas, hay libros para chicos con algunos DVD y algunos libros de política, hay libros de Jorge Lanata, así que bueno, que vengan y que vean, que revuelvan y que se lleven lo que necesiten. Bueno, por otra parte hay distintas propuestas que se desarrollan aquí en la biblioteca, ¿no? Sí, y después seguimos con las propuestas de los talleres. Y en las vacaciones de invierno hemos tenido el ofrecimiento de las chicas para hacer un taller de macramé a cargo de Zulma Basilio y de Silvina, para chicos y adultos, y un taller de lectura infantil a cargo de Sofía Casadei y de Luciana Novoa, que ellas te van a explicar mejor de qué se tratan los talleres. Bien, Zulma, bueno, contanos un poquito acerca de esta propuesta, ¿no?, para que se viene. Sí, la verdad que es una forma de colaborar con la biblioteca, así que nosotras vamos a donar nuestro trabajo para que la biblioteca tenga un mes más holgadito, si es que se puede y si la gente acepta esta propuesta. Nosotras vamos a enseñar una técnica que es el macramé, que se utiliza en diferentes cordones o diferentes cuerdas de diferentes tamaños, y se hace, es una técnica muy antigua, de hace muchísimos años, los asirios y los persas ya hacían macramé, que es anudar. No se utiliza ningún otro instrumento más que nuestras manos y enlazar las hebras y acariciarlas y llenarlas de nuestra energía para que queden diferentes trabajos, como ustedes están viendo en este momento, que es lo que podemos hacer. Nuestra propuesta es invitar a los adolescentes, a los jóvenes, a partir de los 6 o 7 años, cuando se empezaron a atar los cordones, ya pueden empezar a tejer en macramé. Así que es una propuesta linda y que nosotras vamos a donar nuestro trabajo a la biblioteca. Muy bien. Silvina, ¿y qué se puede hacer? A ver, aquí hay algunas muestras, pero ¿qué se puede hacer? Sí, montones de cosas. Hay que usar mucho la imaginación. Con usar la imaginación se pueden hacer millones de cosas, desde carpetas, lámparas, portamacetas... Tapices. Tapices. No, montones de cosas. La verdad que es muy lindo y muy lindo de aprender. Así que nos encanta poder ayudar y aparte enseñarlo, que es lo más lindo. ¿Y va a tener algún costo para los que vengan? 300 pesos. El costo es 300 pesos y tiene incluidos todos los materiales. Va a ser el martes 17, de 14 a 16, un turno, y de 16.30 a 18.30 el otro turno. Después vemos, si hay inscriptos, repetiremos la próxima semana. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es la propuesta que traen ustedes? Bueno, nosotros formamos parte de Travesías, Mundo de Cuentos, y lo que vamos a realizar son dos talleres de literatura infantil. Están destinados a chicos de 4 a 9 años y se van a realizar en un día la semana que viene y un día la otra semana. Y son espacios de promoción de la lectura. Los venimos realizando ya una vez al mes en la biblioteca, así que en las vacaciones acrecentamos la frecuencia. Y la idea es ofrecer un rato de lectura de buenas historias, que los chicos tengan contacto también con los libros de manera primero libre y autónoma. Y después hacer alguna tarea, alguna actividad más plástica o relacionada con el arte en función de la historia que se leyó. Esa es básicamente la propuesta. Lo importante es que los dos talleres, o sea, van a ser el mismo taller, digamos, lo vamos a repetir la primera y segunda semana. ¿En qué horarios, qué días? El jueves 19 y martes 23, a las 14.30.